Oye, hey, usted que no me cree, pero no te he podido olvidar. Hice experimentar la forma más fácil de vivir, tranquilo sin seguir pensando en ti. Y no puedo lograrlo, imposible evitarlo, no te puedo olvidar. Tratando de inventar la fórmula para engañarte de mí, y está tristeado de a ponerle fin. Y no puedo lograrlo, imposible evitarlo, no te puedo. Y no puedo olvidar, le pregunté a mi Dios, ¿qué hice y quedé no? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Qué me toca pagar? ¿O será que engañé? Un sentimiento igual. Soy de buen corazón, por eso merezco la dicha de ser muy feliz. Que me puedan amar, un día lo soñé, para no sufrir más. Qué fácil es enamorarse, qué lindo es entregarlo todo, sin pensar lo que puede pasar. Yo nunca logré imaginarme, que me enamoraría solo, y hoy no te puedo olvidar. Qué triste es este final, que me enamoraría solo, y hoy no te puedo olvidar. Qué triste es este final, que me enamoraría solo, y hoy no te puedo olvidar. Qué triste es este final, que me enamoraría solo, y hoy no te puedo olvidar. Qué triste es este final, que me enamoraría solo, y hoy no te puedo olvidar. Qué triste es este final, que me enamoraría solo, y hoy no te puedo olvidar. esperanzas que llevan a ganar o a perecer. No he sido tan feliz, nadie crece más este dolor, que lastimado está mi corazón, hay un fuego que quema, algo que me condena, no lo puedo olvidar. Pero voy a luchar, no sé a dónde vaya que haga para resistir, pero vas a salir, algún día de mí, te tendrás que marcar, tendré que comenzar, ahora, mañana, muy pronto, sé que va a venir. Que sin la libertad, y podré sonreír, porque alguien te amará. Qué fácil es enamorarse, qué lindo es entregarlo todo, sin pensar lo que puede pasar. Yo nunca doblé imaginarme, que me enamoraría sola, y hoy no te puedo olvidar, ay qué triste, triste final, me enamoré, por novedad. Qué triste, triste final, me enamoré, por novedad. ¡Vale! 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 Ay, qué triste para mí, otra llanta ya más que se perdió en el largo camino del amor, donde el sueño, fugaces y esperanza que lleva a ganar o perder, no he sido tan feliz cada año crece más este dolor, otra batalla más que se perdió hay un juego que quema, algo que me condena yo lo puedo evitar pero voy a luchar, no sé a dónde vaya que haga para resistir pero vas a salir, algún día de mí te tendrás que marcar tendré que comenzar ahora, mañana, muy pronto, sé qué va a venir en mí la libertad y te traje el sentimiento porque alguien te amará qué fácil es enamorarse qué libres entregamos todos sin pensar lo que puede pasar yo nunca logro imaginarme que me enamoraría solo y hoy no te puedo olvidar qué triste es 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 qué triste es